shargira evolucionado una predicción algo extraño pero posible la verdad la mutación versus la evolución porque no estuve atento yo tenía planeado subirlo a las 7 en punto pero no subieron nada a esa hora así que me fui de a la playa y ahora que regreso me doy cuenta de esto lo mismo pasó la vez que luminite estaba en oferta en amazon prime en el cual yo estaba de viaje y cuando regresé me di cuenta que ahí estaba afortunadamente no vi el diseño porque no quería spoilers del mismo pero en este caso no así que a investigar en serio perdonata danza yo antes lo subí apenas salía pero esta vez no estuve en casa pero que podemos ver son una especie de cejas pestañas las cuales sobresalen obviamente el ojo como cualquier cosa pero estas cejas se podría decir están cubiertas por una placa las mismas que tienen la espalda el rostro deja de ser tan puntiagudo y llega a ser un poco circular la verdad como podría ser más a mes se más se asemeja un dinosaurio y la cara es como que un poco más gorda la verdad perdón sobre todo la mandíbula inferior de las piernas podemos ver que esto tiene una más un un dedo una garra más en la pierna posiblemente por estabilidad y la verdad es que así se asemeja mucho más al godzilla original esto de por sí ya era de esperarse en cualquier diseño de chargira era lo más probable que podíamos haber predecido o normalmente es es lo más simple de pensar que es posible desafortunadamente las garras son no se ven mucho pero ahora que vemos son tres más obviamente más algo sin original pero podemos ver que me recuerda más el espinosario de jurassic par 3 a lo que me entenderé que son un poco más delgadas pero al final son mucho más grandes se ven piolas algo que no me termina de convencer que espero que sea al menos en mi idea teoría que sea sólo esa papada extraña que está lo veo un poco gordito ahí la verdad me hubiera gustado que le haga una especie de barba no sé así como tiene el luminite en las placas por así decirlo púas y no así que más parece un gronco el de cometron a tu dragón espero que sea más como esta es una versión como un pez globo que se infla y luego se desinfla un poco porque la verdad se ve muy gordito así esperemos en la foto revelada en un futuro para no hay que criticarlo desde un principio porque por ahora lo veo súper bien aquí veo algo no sé qué será creo que es una púa nada más pero espero que sea así que le daría mucho más detalle luego en las placas lo que más me sorprende hacen referencia a lo que vimos en el mar en el mar de china en ese corto pero es que no no sé así yo desde un principio dije que va a ser cretoxirina y no va a ser godzilla porque godzilla yo desde un principio mi primera teoría argumento era que sí porque vas a matar a godzilla para que tres meses regrese a sharjira perdón yo creo pero afortunadamente no fue así y se metió a evolution además me gusta hay una que hace mucha referencia a lumina creo que es eso muy parecido esa de ahí me recuerda mucho a los que tiene lumina al final aunque siento que son cristales pero no no creería demasiado ya que ese no es el concepto de de sharjira creo que la pronunciación exacta es sharjira no ser charjira como gollira pero ya a esa me refiero a esa placa eso hace referencia creo luego de las mil y un placas que tiene que creo que en total son cuántas y hileras por así decirlo en el charjira original tiene dos pero este yo creo que va a tener tres las dos originales y otro par más pequeño a los costados y unas bases decoración un detalle muy original de la cola es que es esa púa espina no la verdad no es eso pero es parte de la cola que sale al que sobresale al final y siento que esta cola tiene más un diseño como the world la verdad siento que se inspiraron en la de nesi y en la de cómo se llama en la del tiburón zombi o el megalodón de world algo extraño es que la cola de sharjira aquí se ve a los costados izquierda y derecha lo cual es erróneo ya que a menos que lo vayan a rediseñar lo rediseñen que yo sepa en realidad es una arriba y una abajo y siempre me lo recuerdo porque como hacía skins antes siempre recuerdo esa parte y no así no era a menos que obtenga un rediseño que sería bonito si esa es la prueba era una arriba y otra abajo la de abajo es más grande esta nueva aleta cola es más como parte de su piel pero en parte tanto a los costados y no sé si se ve un morado más oscuro ahí ahí por dios bueno ya espero que me puedan escuchar ese morado más oscuro esas líneas son parte de las nuevas placas que va a obtener que formarán parte de la aleta completándola e igual arriba y abajo la verdad soy muy emocionado dándome a entender que si esto es cretoxirina y a menos que sea otro tiburón rediseñado pero la verdad no creo si es cretoxirina dejando entender que eso sí lo predije yo desde un principio porque si hubiera sido sharjira sharjira evolucionado jamás hubiera como te explico jamás hubiera salido una aleta si él hubiera pasado por ahí hubieran visto varias en cantidad y no no fue así recordemos que sharjira se enfrentó a pero en su versión normal ameca sharjira en el cual para mí es un diseño muy piola como el de la nueva película pero la pregunta es si es que está en esa versión un richard que volucion se remonta en esta actualización estaríamos estaría revelándose que en este un ser que volucion ya llegó a las épocas de world o no será que ya es una época actual diendo a entender que luminite tanto como como otros tiburones como el helicóptero conviven en una misma línea temporal y no como antes a menos que se sea una forma limitada que sólo tenga por cierto tiempo de la línea temporal de un richard que luego haré la cronología de un richard evolucion tanto a world esto sólo me da a entender que estas versiones evolucionadas sólo serán por cierto tiempo que luego las perderán no por nada sharjira no tuvo no peleó con él en esa forma a menos que se haya confiado en parte aunque esta forma sea más grande la verdad no sé si le hará frente a meca sharjira por eso también he intentado voy a subir si no es hoy por la tarde le voy a estar haciendo para mañana subir un vídeo sobre cómo éste podría vencerlo la verdad es que al no ser mecanizado bueno eso mejor lo dejaré para el siguiente vídeo esa es la primera teoría que esta evolución es antes de un richard world o tal vez ya la tenga pero se habrá confiado y no haya obtenido esta versión que seguro se tiene que ver debido a los cristales de luminite que están en las columnas de la civilización antigua pero si estas versiones evolutivas son luego de la batalla con meca sharjira eso me da a entender que la segunda teoría que éste podría regresar en esta forma para pelear con sharjira y los cristales tal vez tengan al evolucionarlo tal vez tengan un equipo regenerativo por así decirlo curando lo del todo de sus heridas de la batalla y yo creo que los huesos del ártico en sí de sharjira sólo fueron un easter egg como para darnos a entender que se ha muerto pero en realidad no, a menos que hagan referencia a otro tiburón recordemos que sharjira sí eliminó a meca sharjira pero éste luego le resuelve el rayo gracias a un relámpago si no hubiera sido por ese reempálago sharjira estuviera vivo y se caen las profundidades algo que sólo eso, no es una teoría tan argumentada pero ahí hay corales y aquí hay corales otra cosa más, ahora que veo los dedos son mucho más grandes obviamente para la estabilidad del mismo pero dejando eso de lado tal vez los corales sean un easter egg pero la verdad no creo que eso sea posible dejándose de lado eso sí refuerza más la teoría de la evolución de la civilización la cual creo que la verdad sí será responsable de los portales tal vez esa máquina que no es un portal sea por la que el tiburón pase y lo evolucione quién sabe tal vez es el generador evolutivo que la verdad hay muchas teorías para ello que funciona a base de cristales obviamente tanto como los celestes o los morados que se vieron ahí aunque creo que lo más preciado que no por nada está tirado por ahí es esta columna la cual obviamente es demasiado fuera de este mundo así que reparense porque tal vez en abril o mucho más en septiembre veamos por fin o julio la batalla de las mutación con la evolución porque si Chargira no es mutación pero funciona a base de la corporación Grutel así que es parte de esa es de ese bando quién sabe tal vez aquí al 2025 veamos una versión mutada evolutiva o una evolución evolutivamente mutada quién sabe aquí además se les ocurrirá y ahora los saludos piolas a Tenorio Pineda Albert Pérez y el Sonic el buen Sonic al Pato Suaj a Axel Hiper Pato Suaj de nuevo y Axel de nuevo y sobre todo a The Ten Statue que prácticamente él predijo que sí iba a ser Chargira así que un aplauso Pile Bravo, 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 bravo a Rockel al Sebas y al Lowl Lowl al Chems al buen Alex a Ink y Gan espero ver el evento pronto y hablar contigo de Angel porque sí va a estar emocionante de Fortnite y a Godzilla que también dice que es su teoría aunque lo dijo luego porque el actor al de los que estoy grabando esto fue hace cuatro horas que se reveló y él fue hace dos horas o sea luego de que se anunciara bueno y si es así no importa el conflicto ya al menos coincidieron si es que él si es que Matías lo dijo antes pues normal pero igual solo es coincidencia de ideas no es que alguien haya copiado o plagiado de alguien más no está bien Gracias.